... ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estáis? Muy bien. Encantada de veros una vez más esta vez para el diablo. Sí, Verónica. Lo primero que quiero que te contemos... Va a haber dos mujeres sometidas en el sistema, una con poder y otra... ¿Qué? Hace la otra. Bueno, y otra sin poder, ¿no? Sí, jugamos roles insanos las dos, ¿eh? O sea, esperemos que cuando los espectadores salgan de ver la función... ...no se coloquen ni que una cosa es buena ni la otra, ¿no? Damos voz a un sistema enfermo y retorcido... ...y a un tipo de trabajador o de individuo que es capaz de, por un plato de cocido... ...y por su supervivencia, pasar por los aros que le diga ese sistema, ¿no? Es un poco lo que hacemos muchas veces. Que es lo que hacemos todos, exacto. Y van a ver algo que también es trepidante, porque arranca sin saber muy bien... Sí, parece que va a ir por un camino, parece que es un tal... ...y luego se desvía por otro camino. O sea, no es oro todo lo que reduce. Hombre, como casi siempre, ¿no? Bueno, pero esta da un giro muy trepidante, como dices, muy salvaje. Sí, se encrudece, llega un momento que, claro, que es que... Bueno, y que también tú ves como eso, la dignidad de un trabajador que quiere defenderla... ...defenderla, defenderla, defenderla, hasta que ya es como... Ayer me decía un amigo psicólogo que en las peleas de perros, ¿no? Cuando los perros llega un momento que saben que van a morir, ellos mismos hacen así y entregan el cuello. Entonces, la super... Pero eso también es para sobrevivir justo hasta el momento ese, ¿no? Pues es una función que llega un momento que te hace poner el cuello. Sí. Ha sido difícil porque la función te coloca en un sitio ideológicamente... En el que nos hemos resistido mucho. En los dos personajes, porque, claro, es muy complicado entender por qué hacen esto y hasta qué grado se hace, ¿no? De profundidad. Entonces, ha sido muy complicado entender por qué y para qué. Pero, bueno, luego creíamos que lo íbamos a hacer, es más fácil, ¿verdad, Candela? Es que yo la frase de Pilar, de... Vamos a hacer una función chiquitita, tú y yo, pin, 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 y de bolos y pin, pam, pum. Y, mira, cuando estábamos en Usera ensayando, yo pensaba, pin, pam, pum, Pilar, pero ¿esto cómo va a ser si nos queremos morir? Porque es lo que está diciendo Pilar, ideológicamente ha sido muy duro dar voz a estas dos visiones de un capitalismo tan enfermo, ¿no? Sí, teníamos mucha resistencia. Mucha, pero además una resistencia inconsciente. Hasta que un día el director nos dijo, oye, a ver, por favor, venga, ya está. Bueno, y también nos cayó la del pulpo por parte de la productora también. Nos han caído de todos los lados. No, porque es compleja, es una función que son 14 escenas independientes, de una escena a otra a lo mejor han pasado tres meses, en otra casi diez, en otra dos días, y entre escena y escena tú tienes diez segundos o quince para hacer una transición. Nosotras somos actrices que no hacemos gratuitamente, o sea, somos unas tías que, porque tenemos un sistema de trabajo bastante parecido en algunas cosas, como que necesitamos, y este viaje pues ha hecho falta hacer mucho músculo, que todavía no está fuerte. Teníamos que tener el instrumento, que somos nosotros muy afinados para hacer esta función. Siempre se tiene que tener muy afinado. Y no salía ni una nota. Y en esta nos quedábamos en el do, en el do, en el do, y decíamos, pero el sí, ¿dónde está? Y el la también. Y ahí nos quedábamos, y hemos tenido que hacer toda la escala musical, pero ha costado mucho. No, pues es darte cuenta de que el sistema es el que es, y que por punky que tú seas, o por contestatario, por tal, todos estamos dentro de un sistema capitalista, que hay que acatar las reglas del juego, y que también hay cierta responsabilidad de uno mismo, de que las cosas continúen como están, porque tú aceptas, ¿no? Y en nuestra profesión, por ejemplo, hay mucho sometimiento, o sea, quiero decir, tú eres un instrumento, un número, y si no eres tú, es que mañana lo va a hacer otro. O sea, nadie te acaba de dar un valor enorme, ¿no? Y luego, como actrices, nos pasaba que cada una tiene que tener su viaje muy en solitario. No son personajes que llegan a ningún sitio en común, casi nunca. No hay empatía. Y claro, y entonces era muy complicado, porque cuando yo defendía cosas, Candela me decía, ese es tu viaje, y cuando Candela defendía cosas de su personaje, decía, ese es tu viaje. Entonces, era muy difícil, porque no podíamos tener los mismos criterios, a veces, ¿no? Aparte, Pilar, claro, cada una en lo suyo, Pilar. No, es que quiero que le quede claro, es que yo pensaba, pero ya está pesada, pero si ya, o sea, si eso ya está. Hasta que también nosotras mismas hemos entendido nuestro, ese viaje del que hablamos. Cuando hemos entendido bien el viaje nuestro, hemos podido empezar a entender el otro también. Pero que es más difícil de lo que normalmente es una función de teatro normal. Por cómo está construido, por lo que cuenta y por la visión del director. Para mí, como actriz, yo lo último que había hecho era La madre de Maricón Perdido, yo pensaba que no había llegado nunca más lejos como actriz. Pues esto es otro pasito más, por eso digo que todo suma, ¿no? ¿Tú como actriz has hecho algo más difícil que esto? Bueno, es que también en el momento que te piden, o sea, la construcción para mí ha sido de los procesos más difíciles para mí. Porque era muy difícil atinar y sobre todo el director lo tenía muy claro y hasta que hemos afinado. Y ahora sé que es una función que luego la vamos a disfrutar muchísimo, pero ahora nos toca entregarla, nuestro vértigo entregar al público. ¿A ver seguro que va abajo? Vero, no hay mentiras, ¿eh? Vale, he visto algo de algún engaño. Esto es su viaje, no hay mentiras. Justamente yo lo que peleo es por la dignidad de un trabajador que no miente. Si el sistema quiere oír lo que al sistema le interesa oír, porque tal, aparte es una tía de ley que cuando tiene que contar algo llega y lo cuenta. Y el sistema, cómo reacciona frente a esa verdad, es cómo reacciona. Entonces, ella, pero vamos, yo sí que he vivido mentiras en mi trabajo. Pero las mentiras son simplemente darte una palmadita en la espalda hoy y que te den por el saco pasado mañana. O sea, el sistema es cuando te necesita y te utiliza. Y hoy es bien y todo bien y todo es alegría de vivir. Y por eso Pilar mola tanto como persona. Porque está para las buenas, pero para las malas que cuando se necesita. Que para las malas, la gente, como dice Isabel Coixer, huyen de la mierda, pero vamos. Bueno, es una función que la hemos hecho con todo nuestro amor, con toda nuestra pasión, con toda nuestra entrega. Para contar una historia, porque realmente somos dos vehículos para contar una historia. Que creo que nos parece muy interesante. Y pues lo que queremos es que se hagan el viaje con nosotros. Y que Pilar es rubia, tiene los ojos azules, rasgados, ¿sabes? Y Candela es musalerosa. Se maquilla muy bien, quiere decir, siempre hay un, ¿sabes? ¿Hay puertas de atrás en este teatro? Sí. Ah, porque si no, las hordadas de gente para ver a Pilar van a ser la hostia. No, y tenemos que decir también que gracias a los grupos Luchana que se han quedado con la gestión de este teatro, nosotras, este verano, era cuando estábamos levantando esto y con nuestra productora, dijimos, me dijo, pero Candela, ¿para cuándo quieres tal? Dijo, ya. Me dice, pero ya, ¿qué? Y entonces nos dijo… Bendita el día que le has dicho, ¿no? Sí, o sea, que ahora me quiero yo matar, o sea, me encantaría que fuera al verano siguiente. Y el Pavón nos dijeron, pero en septiembre, Candela, y tú, no, 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 en septiembre no, que eso es mucho, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahora hubieras preferido septiembre. Hombre, y tanto, y tanto. Así que muchísimas gracias también al Teatro Pavón y, aparte, vamos a compartir detrás nuestro, entra otra íntima amiga nuestra, Antonia San Juan, haciendo un monólogo divertidísimo que, aparte, podremos ver porque acabamos y nos podemos meter en el suyo, o sea, maravilla. Todo redondo. Todo redondo. Sí. Podremos ponernos notas en los camerinos, meter tranchetes por debajo de la puerta, que es lo único que comemos las modelos, en fin. Un saludo para Movies, un saludo para Movies, y vamos a estar desde el 25 de enero, que es mañana, hasta el 19 de marzo, de miércoles a sábado a las 7 de la tarde, y los domingos a las 6 de la tarde. Unas horas muy europeas, que se lo vi yo a Silvia Pérez Cruz y dije, esto es lo que yo quiero, porque luego tú, a las 8 y media, estás ya sentadita, cenando, te da tiempo a un vino y luego a cenar a las 9, o sea... O irte a cuidar a los niños. O irte a cuidar a los niños, o salir del curro y decir, antes de irme a cenar a casa, me paso y veo la función. Nada de esas funciones a unas horas, que también son maravilla. Claro, también son maravilla. También son maravilla, porque tú te tomas un vino antes y vienes a ver a Antonia a las 9 y media, que eso es un sueño. Claro, claro, pero eso también te puedes hacer doblete, te pones a nosotros y luego te puedes ir a otra, o sea, que fenomenal. Así somos.